¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este viernes 11 de diciembre 5.37 de la mañana. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy un video, vamos a ver si lo logras hacer un poquito más cortito y pasaremos a ver algunas noticias interesantes, más inversores institucionales, nuevas compañías invirtiendo dinero en Bitcoin, otras invirtiendo más dinero en Bitcoin. Entonces, quédense para ver esa sección. Vamos a ver Bitcoin, vamos a ver Bitcoin Shorts y Longs, que se me hace un fenómeno un poco interesante, ahorita lo revisamos. Vamos a pasar a ver la monedita Library, que tuvo una mega subida muy, muy, muy fuerte. No sé muy bien a qué se deba, pero una súper, súper subida. Y Gold, y veremos también el dólar contra el peso. Así que, pues vamos a comenzar, amigos. Primero que nada, agradeciendo a los 8,870 suscriptores. Gracias a todos ustedes por sus likes, comentarios, por cualquier cosa que estén haciendo, porque comparten los videos. Y les pido, por favor, a todos ustedes que están viendo este video y que no están suscritos, píquenle al botón de suscribir, por favor. Vamos a pasar a las noticias, amigos, y comenzamos viendo esta. El ETF de Ethereum en Canadá se lanza, ya está en vivo y obtuvo 75 millones de parte de los inversores. Entonces, pues ya hay un ETF, no es en Estados Unidos, sino es en Canadá y es de Ethereum. Esta nueva, esta compañía más mutual, que no tiene nada de nueva, tiene creo que como 165 años o algo así, hace una compra, hace una apuesta, le mete dinero a Bitcoin y pone 100 millones. Creo que representa como su .04% de todo el dinero que ellos mueven, que ellos manejan, pero pues de todas formas, ¿no? O sea, 100 millones de dólares metidos en Bitcoin de una compañía adicional, una compañía nueva que no habíamos estado escuchando dentro de este ecosistema o de estas compañías que han estado metiendo dinero en Bitcoin. No así Grayscale, que sí hemos estado escuchando bastante de ellos, Grayscale todo este año y todo el año pasado, compran adicionales 266 millones de Bitcoin y 58 millones de Ethereum. Entonces, pues también vemos que Grayscale sigue incrementando, MicroStray sabemos que sigue incrementando y así varias otras compañías. El ex CEO de esta red social de Bebo, yo aún no la conozco, pero ahí si la conocen, pues dejen los comentarios. Hizo también una inversión o un anuncio en su Twitter y comentó que metió el 25% de su lana, de su capital o de su lo que sea, metió 25% en Bitcoin. Entonces, pues otra persona más que se convence y lo hace público apostándole a Bitcoin. Última noticia, IOHK, que es este, digamos que la fundación de Cardano está anunciando o anunció ayer el 10 de diciembre, yo creo que esta era la noticia importante que estábamos esperando. Se dio, aunque no afectó realmente el precio. Este anuncia que se está asociando con Bondly Finance, que va a ser el primer proyecto para Cardano. Entonces también algo muy interesante, muy importante para Cardano, que creo que es una muy buena asociación que va a traer muchas cosas buenas en el futuro. Aquí tenemos pues Bondly Finance, este ya tengo un video sobre Bondly, que ya se empezó a tradiar también esta semana. Crypto Fear and Greed anda en 89%, sí bajó un poco. Ayer andamos en 94%, hoy baja a 89%, aunque yo creo, espero que todavía empiece a bajar un poquito más, que la gente empiece a tornarse con miedo, espero que empiecen a ver comentarios de esto ya no va a volver a subir de 20, se va a tardar mucho en que subamos otra vez a probar los 20, estamos entrando en fase bajista, despídense de las ganancias, bla bla bla, todo eso, para que empieces a cambiar este tono a una forma negativa. Y es cuando entonces empezamos a entender, ok, ya empezó a cambiar la tonalidad del mercado, ahora me conviene empezar a comprar un poco más. Y por último, la lista de las compañías públicas que reportan que tienen dinero metido en Bitcoin, hace un par de semanas, una semana que no lo veíamos, ya va en 14.4 billones de dólares. Entonces, pues sigue creciendo la listita, como que se estancó un poquito, no sé si por las fechas o por las elecciones o por algo, pero va en 14.4 billones, nada mal, nada mal, empezó como en 6, creo que la primera vez que la vimos. Entonces, pues así las noticias amigos, como ven. Y vamos a pasar ahora a Bitcoin, antes de pasar a ver, ahora les voy a pedir que me dejen comentario en este video, pero ahora con algo personal de ustedes, y quiero que me dejen en los comentarios esto para participar en la rifa de los 0.2 Litecoin, tuvieron que haber dejado un comentario en otro video de esta semana, más este video, y les voy a pedir si me dejan cómo comenzaron en este mundo de las criptomonedas, ¿ok? ¿Cómo comenzaron? ¿Qué los hizo llegar? ¿Quién les dijo? ¿Qué suceso pasó? ¿Qué vieron? ¿En dónde lo vieron? Para comenzar en este mundo de las criptomonedas. Pues muy bien, este es eso para participar en la rifa de los 0.2 Litecoin. Así que vamos a pasar a ver a Bitcoin, amigos, que vemos que está en este triángulo, habíamos visto este triángulo, ya lo hemos estado platicando durante toda la semana, rompe, tiene aquí una bandera bajista, luego rompe la bandera, y pues ahí va en camino a cumplir su target después de haber roto este triángulo, que era prácticamente en donde estaba esta línea amarilla, ¿no? Que esta línea amarilla viene desde mucho atrás, este aquí si lo vemos en velas diarias es más fácil verlo, viene desde acá, desde se empezó a formar, digamos, el 21 de octubre, con resistencia, después se convierte en soporte aquí, soporte aquí, y vamos a ver si le da soporte ahora. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este triángulo, vamos a ver si sigue, si viene, toca y respeta, o lo atraviesa poco y luego sube para respetarlo, y tengamos aquí un movimiento tal vez tranquilo, respetando este triángulo poco a poco, para después venir a probar nuevamente los altos por allá, los 19.800, 19.700, este, pues tal vez a mediados, finales de diciembre, y que esté haciendo aquí algo así el precio de Bitcoin, y tengamos una ruptura por allá del 24, 25, 26 de diciembre, estaría bastante bien, ¿no? Como un buen regalo de estas fechas decembrinas. Entonces, vamos a ver si Bitcoin respeta esto, si llegara aquí y rompiera esta línea, este, que está actualmente, digamos, por aquí en los 17.300, 17.400, si la rompiera y cerrara velas por abajo de esta línea, creo yo que podríamos esperar una bajada mucho mayor. De inicio, tal vez acá los 16.300, este es lo que podría pensar de inicio. Entonces, pues vamos a ver qué hace Bitcoin, qué creen ustedes, qué creen que vaya a ser Bitcoin. Si lo vemos desde este punto de vista, vemos aquí, este, puse los Bollinger Bands, vemos cómo estuvo en los Bollinger Bands en la parte alta, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, le dio resistencia, se empieza, este, a dejar de estar tan empinada la Bollinger Band, y empieza a ponerse lateral, y eso nos indica que hay un pequeño cambio en el tono de cómo se estaba moviendo, llegó periodo de consolidación, y ahora va hacia abajo, ¿no? Si aquí bajar el precio de Bitcoin, a tocar la parte baja ahora del Bollinger Band, estaríamos hablando de los 17.138, dentro todavía con el soporte del Exponential Ribbon. Entonces, no sería nada malo ver que bajara a ese nivel, atravesaría el triángulo, básicamente, pero esperando que tenga un rebote hacia arriba, y que le siga dando soporte a esta línea que estábamos viendo por acá. Y por último, aquí de Bitcoin, vemos esto que hemos estado viendo, el HNBT y el HB, sigue estando rojo, si empieza aquí, si se fijan a romper un poquito la baja volatilidad, empieza a subir un poco, vamos a ver si esto línea continúa, y esto sigue estando rojo, lo cual es bueno, no queremos que se convierta a gris, si se convierte a gris, nos va a indicar que viene una bajada muy, muy, muy fuerte, si sigue en rojo, nos podría indicar que viene un movimiento explosivo hacia arriba. Entonces, pues ya lo hemos estado platicando durante esta semana, y parte de la semana pasada. Quería mostrarles aquí estas dos grafiquitas de Bitcoin Shorts y Bitcoin Longs, que se me hace interesante ver cómo están tan bajas las dos. Lo voy a ver aquí, lo voy a poner en velas semanales, para ver en los niveles que está, y vemos, estos son los Bitcoin Shorts. Vemos que está en un punto muy bajo, o sea, ¿qué quiere decir esto? que hay pocos Shorts o pocos están apostándole a los Shorts en Bitfinex, y está en un nivel muy bajo, entonces podríamos esperar que los Longs estuvieran muy elevados, y que la gente estuviera pensando que estamos más con oportunidades hacia arriba que hacia abajo, y vemos que los Longs también están muy, muy, muy por debajo. Entonces, se me hizo interesante ver estas dos gráficas, tanto de Shorts como de Longs, muy por abajo, a lo mejor no, no están indicando nada, o no están indicando que hay mucha indecisión, entonces, pues nada más se los quería mostrar. Y si les gusta hacer Shorts y Longs, los invito a que pasen a darse de alta en Bitfinex, si tienen experiencia, si son traders experimentados, abajo en la descripción están los links, está el link para que te des de alta en Bitfinex, que es patrocinador de este canal. Así que vamos a pasar a ver aquí a Library, la monedita de esta red social, que también tenemos varios videos en el canal, o casi todos los videos prácticamente del canal de YouTube se pasan a Library, que se me hizo muy interesante ver este movimiento durante la noche. Ayer lo vi en la tarde y no estaba pasando esto, sí iba como que subiendo aquí poco a poquito, pero tuvo un movimiento, si te fijas, hasta 756 Atochis, desde los 189 hasta 756, o sea, fue un movimiento muy 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 fuerte de un 277% en unas horas. aquí sí lo vemos, vamos a ver cómo se ve, con velas de una hora. Digamos que fue un movimiento en una hora, no sé si fue un error de alguien que le dio a comprar, o hizo algo raro, puso varios Bitcoins, o no sé, algo que se vio bastante volumen, un movimiento muy 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 fuerte, y después la rápida corrección. Entonces vamos a ver qué pasa, rompe este alto anterior, lo cual es bueno, este movimiento rompe este alto anterior, y eso podría traer que empiece a desencadenarse algún movimiento aquí a la alza para Library, ya veremos en el futuro. Eagle es una de las monedas de las pocas, ahorita que veo que sigue con su caminito hacia arriba, vemos aquí como Eagle le sigue subiendo, 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 está y sigue luchando aquí con la media móvil de 100 días, vemos aquí que está batallando un poquito, yo creo que rompiéndola se iría rápidamente aquí Eagle contra Bitcoin a la media móvil de 200 días, a batallar un poquito y cumplir con su target de precio objetivo que nos habíamos puesto desde que rompió este Falling Wedge, entonces pues Eagle que ahí sigue haciéndolo, ahí caminando, y por último ya para despedirnos amigos, vamos a ver el dólar contra el peso, normalmente los viernes procuro acordarme de darle una revisadita aquí al dólar contra el peso, contra el peso mexicano, y pues vemos la semana pasada andaba el dólar contra el peso, no me acuerdo, yo creo que como por aquí así, estaba tocando aquí esta línea en los 19.86, por fin se había atrevido a venir a probarla, y pues vemos que estuvo aquí batallando para bajar más, para irse al próximo nivel, tanto el FIBO que decíamos estaba en los 19.4, o el próximo nivel de soporte en los 19.31, no logró irse más para abajo, y tiene una reacción los últimos tres días, está rompiendo ahorita la media móvil, la media móvil de 21 días, vamos a ver si tiene fuerza suficiente, se va a encontrar aquí con algo de resistencia, en los 20.25, si llegara a romper los 20.25, creo yo que la próxima sería en los 20.69, y nos podría empezar a dar indicios de un posible cambio de tendencia, que ahorita pues tenemos una tendencia bajista prácticamente, desde podríamos decir marzo de este año, ha estado en una tendencia bajista, 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 el dólar contra el peso, y aquí podríamos, o hay que esperar a ver cuando empieza a haber altos más altos, y bajos más altos, de momento ha sido puros altos bajos, altos más bajos, bajos más bajos, vamos a ver si aquí es el comienzo, que haga un alto más bajo, un alto más alto que este, y empiece aquí un cambio de tendencia, pero de momento, pues no hay un cambio de tendencia, seguimos bajistas, podríamos pensarlo aquí con el dólar contra el peso, como ha estado casi casi todo este año, aunque pues vimos que a inicios de este año, tuvimos una súper súper subida, andábamos en los 18, y subió hasta los 25.7, o sea tuvo aquí una subida, este bastante fuerte, de un 38%, y ahorita pues ha estado en corrección, después de esa subida tan agresiva, ha estado en una gran corrección, todavía no llega, este ni siquiera a tocar este punto, y aquí es donde tenemos marcado, este nivel Fibonacci, entonces vamos a ver si se logra subir, y este asentar, en este nivel Fibo, para que vuelva a empezar a jugar en este nivel, y pudiéramos empezar a pensar, que haya un cambio de tendencia, pues muy bien amigos, con eso termino este video, los voy a dejar con un minuto, del patrocinador de este video, espero que les guste, y nos vemos el próximo domingo, hasta luego, bye bye. Bienvenido a Money on Chain, plataforma de Bitcoiners, para Bitcoiners, en donde puedes encontrar, nuestra moneda estable, Dollar on Chain, ganancias de forma pasiva, así como apalancamiento, hasta 2X, todas las historiales, las transacciones que realices, las puedes encontrar, y puedes hacer intercambio, de forma descentralizada, desde la red RCK, con los Rbitcoins, donde puedes comprar PIPRO, para tener ganancias pasivas, con tus monedas de Bitcoin, fácil y sencillo, las puedes adquirir, de esta forma, y también te mostramos, todas las métricas, de forma muy transparentes, para que sepas, que está pasando, con el contrato inteligente, en la cadena Rift Chain, en donde puedes encontrar, todas las transacciones, así que no lo pienses más, visita Money on Chain, la solución para todos, y para los amantes de Bitcoin. ¡Suscríbete al canal!